Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Soy Nacho, amigas, en un video especial porque el día de hoy vamos a entrevistar al presidente de la ciudad de Morena, Mario Delgado, pues más o menos 24 horas después de que finalmente salió él junto con Alfonso Durazo y varios aspirantes, todos los aspirantes de Morena, pues a darnos la noticia de Joe Sheinbaum va a ser la futura, o ya es, la corredora nacional de defensa de la 4T. Mario, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Nacho, bienvenido a Morena, hoy estamos de manteles largos, primero vino la doctora Claudia Sheinbaum aquí, aquí dimos una conferencia, y miren ahora con Nacho Rodríguez. Sí, en candidatura. Bienvenido, eh. Mario, mira, no quiero empezar con lo obvio de Marcelo, vamos a hablar de eso, pero quiero mejor empezar con el proceso interno de Morena. ¿Qué calificación le darías tú? O, este, ¿cómo finalmente asumes tú este reto? Después, sabiendo que esto que concluyó ayer en el World Trade Center, con la elección de Claudio Sheinbaum después de las encuestas, pues la verdad es que va a definir los próximos seis años en nuestro país, porque yo estoy seguro, es que junto a esa con un 99% de probabilidad, he creado ese reto. Coincido contigo. Y a ti te toca dirigir un proceso que, bueno, no sabés qué hacer, Claudia, iba a ser alguien, y te toca concluir sabiendo que iban a haber muchos intereses en mexicanos, extranjeros, etcétera, que intentan sabotearlo. ¿Tú cómo asumís esto? Bueno, pues primero con mucha responsabilidad de el deseo del presidente, que lo manifiesta después el Consejo Nacional en su acuerdo, de que sea el pueblo de México el que decida. Que nadie más le corresponde la decisión, más que a la gente, porque es la esencia de nuestro movimiento. Y sabía lo que significaba desde el punto de vista político histórico para nuestra democracia, que es el presidente renunciando quizás a su facultad metaconstitucional más importante, designar al sucesor. El presidente dice, no, vamos a transformar la vida pública del país, y eso significa también transformar la forma de la transferencia del poder. Hay dos momentos críticos siempre en un gobierno. La entrada, cuando te consolidas, cuando tomas el mando, y la salida que ahí pones en riesgo, la conducción, sobre todo, de un proceso histórico como este. Entonces, tienes que cuidarlo al máximo. Ahora, ya suena bien, digamos, en el papel, pero instrumentarlo en la práctica fue muy complejo, Nacho, porque son varias cosas que tienen que cumplirse. De entrada, la autonomía de la comisión de elecciones, el cuidar entre la secrecía de la encuesta que debe tener para los aspirantes, y la eficacia en la aplicación de la misma. Cuando el consejo te pide que haya presencia de los aspirantes, incluso en el levantamiento, no son el diseño de la muestra, sino también en el conteo, todo vigilado por ellos. Entonces, fue una constante búsqueda de equilibrios entre guardar la secrecía y ser eficaces en su instrumentación. Imagínate, Nacho, durante cinco días tuvimos que conciliar la llegada de seis equipos diferentes de los aspirantes, más el equipo de la comisión de encuestas, más la encuestadora, a un mismo punto, en 250 puntos diferentes del país, pero con la condición, además, de que el punto de encuentro donde se informaba el grupo para salir a encuestar, no podía estar dentro de la sección electoral, porque si no, entonces, estabas avisando que sección era y pudiera generar tentaciones. Entonces, fue bastante complejo, pero mira, yo estoy satisfecho por una razón. La similitud, la congruencia entre los resultados de las cinco encuestas te demuestra que fuimos capaces de proteger la voluntad y la opinión de la gente. Si no hubiéramos sido capaces, si se hubiera algún acto alterado, influenciado, distorsionado la opinión de la gente, no verías en los resultados. Tendrías encuestas dispares, tendrías encuestas no coincidentes. Híjole, está totalmente vulnerada la muestra, pero no es así. Entonces, sí hubo quejas, fricciones propios de una disputa real. Era de disputa por la presidencia de la República. Correcto, sí. No estábamos en una quermés, era de disputa por la presidencia. Sí, así es. Entonces, abajo, claro que generó rumores, enconos, enfrentamientos, digamos, que no pasaron a mayores, pero clásico el de, ya se filtró la muestra, entonces ya, o el de aquí vinieron a hacer volanteo porque saben las secciones, o el de nos venía un coche siguiendo, o el encuestador es amigo de un equipo. Se subió un vehículo, se subió el vehículo, se subió el vehículo, se subió el vehículo, se subió el vehículo del primo. Sí, y que este representa de todo. Pero finalmente, lo que a mí me deja más satisfecho es que es una prueba más de que tenemos un pueblo muy politizado, muy informado, muy comprometido, que aquellos que piensen que con un volanteo van a cambiar de opinión, pues se equivocan. El proceso de formación de opinión pública es mucho más complejo, y la gente está muy atenta a lo que pasa. Y la gente decidió en base a la evaluación que hizo. Y eso es lo que hemos reflejado. Y sí, bueno, hay muchas cosas que mejorar, sin duda. Nosotros fuimos muy sensibles a las críticas y a las propuestas que se hicieron de manera permanente a este proceso. Aumentamos al máximo las medidas de seguridad para que no se filtrara nada. Ah, esa es una sorpresita. De repente dijiste, ¿qué creen? Las boletas tienen... Están marcadas. Pero antes de contar, ¿eh? Así que hay una linternita de luz ultravioleta en cada mesa, y vamos a verificar la autenticidad de boleta por boleta. ¿Y sabes qué, Nacho? Ni una boleta falsa. Ni una sola boleta falsa. Hubo dos que se pusieron en duda, porque como que fue... Se notaba más bien un error de impresión, porque tenía varias marcas como las que se veían solo con luz ultravioleta, pero faltaban ahí un par de letras. Entonces, orgulloso también de eso. Y es también sorprendido, porque honestamente yo nunca había visto una encuesta, que dices, no, con representantes, con paquetes de seguridad, con tinta invisible y un montón de debidas de seguridad, tres guardados. Oye, la encuesta levantada con tablet, además de la boleta, que tenemos la grabación de cada encuestado. O sea... Tenemos la geolocalización. Yo he quedado con la geolocalización. El día, la hora, de dónde es el... cuánto duró cada cuestionario. Y son bases de datos que vamos a poner en manos de los aspirantes, que auditen lo que quieran auditar. Sí, la verdad es que yo nunca había visto una encuesta así, porque nunca había visto una encuesta así. Nunca había visto. Las boletas, todas las firmas, los representantes, los aspirantes, se levantó un acta. Entonces, voto por voto, no solo la autenticidad de la boleta, sino las firmas. Había un acta, se comparaban contra el acta, las firmas, los representantes tenían ellos su catálogo de firmas, de quienes habían asistido. En fin, fue, la verdad, un proceso muy bueno. ¿O sea, o sea, o sea, o sea, también coincidió con todas las demás? Acuérdate que él les decía yo, es que no importa qué encuestadora sea, no va a tener ni la mínima oportunidad de tratar de alterar los resultados. No puede, está blindado el proceso y tal cual. Entonces, todo el mundo pensaba que era una disputa. Ah, yo meto mi encuestadora y ya voy a ganar. Creo que no, porque yo les decía, si una encuestadora les promete que los va a hacer ganadores porque está de su lado, ja, 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 pues les está viendo la cara porque no va a poder. No hay un solo tramo de discrecionalidad donde las empresas puedan alterar el resultado. Y ahí están. Claro. Ahí están, igualitas. Mario, bueno, este, ya termina este proceso, arranca el domingo, ¿no? Es que van a nombrar coordinadora al clave de Sheinbaum. ¿Qué sigue? O sea, sigue un periodo de, porque falta la pre-campaña, creo que arranca en noviembre. Cinco de noviembre. ¿Ella va a asumir algún mando ejecutivo aquí en Morena? ¿Va a salir de giras? ¿Cuál va a ser tú? Bueno, es la coordinadora de la defensa de la transformación. O sea, es un cargo partidista. Hoy tuvimos ya la primera reunión de trabajo con el senador Monreal, con Adán Augusto, con Noroña, con Manuel Velasco, con Alfonso Durazo, con Citlaly Hernández. Entonces, para trabajar en eso, o sea, viene una renovación de las estructuras de promoción. Vamos a empezar, ya forman la estructura de defensa del voto. Faltan 10 meses para la elección, menos. Ella decidió, va a iniciar una gira. No puedo dar más información porque ya lo tiene que anunciar. Este domingo tenemos Consejo Nacional. Vamos a acelerar ya el tema de las alianzas. Este domingo en el Consejo Nacional se va a proponer la aprobación de la alianza con el Partido Verde y el Partido de Trabajo. En fin, yo nada más quiero resaltar, a las 11 de la mañana inició la sesión inaugural en el INE del periodo electoral 2023-2024, del proceso electoral. Y a las 12 del día estábamos ya con nuestra primera reunión de trabajo. Así la doctora dijo, nada de perder tiempo, nada de que nos veamos el domingo en el Consejo. Nos vemos mañana a las 12 a chambear. Oye, este, las gubernaturas arrancan, ¿no? Entonces, ahora sí, habíamos comentado, ¿no? De que, bueno, después de este proceso nacional, iba a venir el proceso de gubernaturas. La primera pregunta es, claro que está la paridad, ¿no? Que va a jugar mucho. ¿Cómo se va a elegir el escrito de paridad dentro de los estados en este punto? Es complicado, Nacho, porque no existe ninguna regla. Yo lo que estoy planteando es, Morena es el partido que más preferencia tiene. Entonces, debemos de cuidar que donde haya mujeres ganemos. Y también que no vayamos a tomar una decisión de género que nos pueda llevar a que no obtengamos el triunfo. Entonces, no hay una fórmula, tenemos que ver caso por caso, y tiene que ser una construcción dentro de una visión general, que son las nueve entidades que van a la elección, van a competencia. Y aquí, ¿cómo van a tomar en cuenta las encuestas? Porque es muy distinto que encuestar por esta presidencial, pues todos están en una encuesta. Y en este caso de paridad, pues, unos fueron mujeres y hombres. Sí. Realmente, pues, te da un hombre muy popular, pero si cada mujer, pues ya te lo sé. O sea, ¿cómo sería ese tema de las encuestas? Mira, yo creo que la única forma de arreglar esto es ir a un bloque de entidades donde sea mixto, de que gane mujer o gane hombre, y después otros tal vez haya que decidir antes. Porque me parece que si gana un hombre la encuesta, y hay que retirarlo por el tema de género, genera muchos agravios. Obviamente, al revés no es, porque si es mujer, pues queda mujer, porque mientras más mujeres, mejor. Esa es la política en morena. Pero supongamos que tienes, de las nueve entidades, tienes siete hombres liderando en sus estados y dos mujeres, y si las dejas mixtas, pues al final del día, a dos o tres hombres que ganaron, se cuesta, vas a tener que decirles que siempre no. Y eso te genera división, te genera el cono. Entonces, tal vez es preferible decir antes, ¿sabes qué? No, no, no. Es estrategia electoral. O sea, el partido es para ganar elecciones, ¿no? Entonces, hay que encontrar la fórmula. No te puedo responder al 100% en este momento, pero hay que buscar la fórmula que nos lleve a ganar lo máximo posible. ¿Lo debo también tener participación en estos procesos de buscar la fórmula? Por supuesto que tenemos que tomar su opinión. Es la líder del movimiento, es ya quien va a tener en unas horas más el bastón de mando. Por supuesto que ella, su opinión es muy importante. Y de los demás aspirantes, porque se me suena mucho, Mario, de que, bueno, en medio de todo esto, bueno, pues le va a tocar a Velasco, Chiapas, Tabasco. Entonces, empezamos a ver, ¿no?, que supuestamente son los acuerdos, ¿no? Se desvirtúa el movimiento. Tú sabes que, Renan, no es así. No resistiría el movimiento, ese tipo de negociaciones, a espaldas de la militancia. No, aquí el pueblo decide. ¿Y qué mejor muestra que la de ayer, Nacho? Si el puesto más importante, la presidencia de la República, el presidente que estaba en su legítimo derecho de decidir, renunció a él para que sea el pueblo quien decida. Imagínate cómo nos veríamos diciendo, ¿qué creen? Pues, es que ya nos pusimos de acuerdo. Pues, no, no somos iguales que los otros. Pues, ¿cómo crees que le hicieron para designar a la candidata del Frente Amplio por la corrupción? Pues, se pusieron tres o cuatro de acuerdo, los que piensan que tienen al país a sus pies. No, acá no. Acá hay que privilegiar en todo momento lo que dicen nuestros estatutos, que la gente decida a través de las encuestas. Vamos a hablar así de Ebrard, Mario, pero quiero preguntarte algo un poco más personal, porque Ebrard ayer escuché declaraciones, y nos decía que es que Mario trabajó para mí, y es un cobarde. Y yo me quedé, a la verdad es que, este, pues, ya lo, como que lo, fue una aclaración, y desde mi punto de vista, luego, como que ya muy personalizado esto, ¿no? Como te quiere echar a ti toda la culpa, de lo que pasó Morena. Ahorita también vi una, una publicación de Ebrard, dice, no, pues también Ebrard es mi amigo, pero, ese que hace que Mario de Ebrard es el culpable de todo lo que está pasando. ¿Tú cómo te siguen cuando finales de tu ex jefe se expresa así de? Mira, entiendo que es un momento de tensión, una definición de la presidencia de la República. De mi parte, nunca vas a escuchar un insulto para él, porque efectivamente yo inicié mi carrera con él, y le tengo mucho agradecimiento y mucho respeto. Él me dio muchas oportunidades, y entiendo lo que pasa. También, también yo estoy tranquilo con lo que hicimos. Sí hubo muchas complejidades, yo lo acepté durante ya esta etapa de la encuesta, donde no coincido con él, son los reclamos que él hizo a la Secretaría del Bienestar, porque no se lo está haciendo a la Secretaría del Bienestar, se lo está haciendo al gobierno del presidente, y el presidente dio una respuesta muy clara, y yo coincido absolutamente con el presidente. Y ya, estas cosas de la encuesta, de que no llegaba el representante, o que hubo volanteo antes, o de que las secciones electorales, todo eso se cae con el propio resultado de las encuestas, ser tan coincidentes. ¿Cómo es posible, suponiendo sin conceder, como dicen los abogados, que efectivamente hubiera ocurrido de manera masiva, todo lo que está diciendo el equipo de Marcelo? Bueno, entonces, ¿cómo irías a ese resultado? O sea, si quieres, digamos, cocinar un buen platillo, ¿no? Pues tienes que seguir la receta, y tienes que tener buenos ingredientes. O sea, no puedes decir, no sé si yo la receta, se metieron puras cochinadas, y te sale bien ese platillo. El resultado final depende de todo el proceso, y cómo ocurrió. Entonces, ¿cuál es mi conclusión? que producto de esta, porque esta es una competencia, fue una competencia real, fue una disputa en serio, pues siempre te lleva a sobredimensionar algunos hechos, y a que se generen muchos rumores, a que se generen mucha información falsa. Entonces, puede ser eso. ¿Marcelo? No, no he hablado con él, voy a tratar de comunicarme con él. Este hecho tan desafortunado de la senadora Malou Moucher, con la seguridad del World Trade Center, pues yo lo que he visto en los videos, es como que se genera, hay mucho relajo, la siguen los medios de comunicación, y la reacción de la entrada, los vigilantes de entrada, es cerrar la puerta, pero nosotros, Durazo y yo, estábamos encerrados ya, en un salón que así lo acordamos, para que pudieran ver los representantes de los aspirantes, la captura, de cada una de las boletas, para sacar la preferencia, y poner en sus manos las boletas, para una última revisión, y con Teo, así lo acordamos, dijimos, pues vamos a estar todos encerraditos, sin celulares, para que no se filtre la información. Nosotros estábamos ya, Durazo y yo estábamos, en eso, cuando ocurrió esto, o sea, de eso a que sea, una instrucción del partido, de mi persona, para sacar, o echar la policía contra alguien, bueno, pues nada más ha alejado la realidad. Sí, yo creo que, yo, bueno, me estuve dentro, tengo aquí a Luis González, reporteros, fueron fuera, y lo que me cuentan es que, bueno, de acaso fue una confusión. Sí, pareció algo ahí, como muy, confusión. Ahora, llegaron a una hora que ya habíamos empezado el conteo, y había representantes de Marcelo Obrador, es decir, no empezamos el cómputo y conteo final, hasta que hubo un representante de todos los aspirantes, en cada una de las mesas. Entonces, Coméntame, ayer que estuve hablando con uno de los notarios, que estaba dentro de este conteo, de que llegó un momento, de que los representantes de Obrador, no sé, les llegó a leer o algo así. Se supone que no tenía teléfono. Entonces, me dicen que se sale alguien al baño, entonces regresa y va por ellos, y hubo dos representantes que no querían salirse. Sí. Entonces, pues bueno. Entonces, la verdad es que, bien dices tú, ¿no? Yo también veo que el proceso, pues tiene incidencias, pues yo creo que algo así siempre tiene incidencias. Este, cuando te vas a la calle, pasan cosas. Pero bien dices, ¿no? Finalmente, los resultados, los compuestos en todo el país, todas coinciden. incluida la encuesta de Marcelo Obrador, hay que tenerlo claro, la que él peleó, peleó mucho. Y ya esto tú tienes la apertura de Benítez. No, bueno, no había quedado dentro del sorteo, hubo, este, fue con notario público, en presencia de todo, hubo inconformidad, porque no les tocó, afortunadamente, Montreal se dio su espacio y se arregló, y esa encuesta ahora, pues, terminó siendo congruente con las demás, porque yo siempre lo dije, pues no importa la encuesta, ahora y quién la propuso, pues va a ser un ejercicio técnico, donde no tiene posibilidad de, de cambiar la voluntad de la gente. ¿Y qué opinas, este, Mario, de lo que dijo López Obrador hoy? De que, que si no han pensado muy bien, desde la oposición, ¿qué significa que va, ropa, Morena, y se vaya? Y de otra manera, pues se llevan los votos, de la clase media, de la clase alta, que, pues en Morena no es realmente lo más fuerte, ¿no? Este, y que esto generó, después que ya le empezaron a poner un poco de condiciones, ¿verdad? Si vienes aquí al frente del Grupo México, tienes que ir a Forzóchitel, ¿no? Uno dice, bueno, este, el fin, ¿tú, tú qué opinas de esto? Pues ojalá no se dé ese escenario, yo quisiera ver a Marcelo Graff, en Morena, Morena, es que sí, Morena es, Morena es su casa, a Marcelo, Morena es su casa, ojalá no se vaya, Marcelo es un, político de, de convicciones, y, pues no creo que, que, pudiera terminar, aliándose, a enemigos, de un proyecto que él, ayudó a construir, además ha sido protagonista. Sí, se me ha ido muy, muy lastimoso, que un gran funcionario acabó así, ¿no? Pero bueno, no será la primera vez, está el caso de Verdeja, ¿no? Allá en Coahuila, en Coahuila. Pero, pero hay niveles, ¿no? No, y ese ya, ese ya venía, envenenado, pues acuérdate que venía del PAN, y de, y de Movimiento Ciudadano, Guerrero. Sí, pero después acaban así, en la irreversión política, aparte para lo que ya van a dar allá, Movimiento Ciudadano, pues se muere. Tiene más, más, y el cariño, y el reconocimiento de la gente, que eso, parte del futuro, futuro Mario, o sea, seis años, se va a morir después, pues esperar otra vez a una, y él es el presidente, le ha estado tres veces. Y si él no, él lo ganó en la primera. La primera, y la verdad es que, pues hay que aguantar. Mario, muchas veces. Pues nada, yo le mando mis respetos, a Ebrard. Pues ojalá que, que se le baje la, porque yo me voy a meter a estar los políticos en ese momento, como que entran un pelo de irracionalidad, ¿no? Y todos piensan bien, honestamente, este, toman decisiones muy rápido, y ojalá que, bueno, aquí el, ya se quiere decir algo, ¿no? Algo así. Pues que pueda bajarle un poquito, eh, Obrador, lo escuchó y está la apertura, a ver, a hablar todas las veces que se pueda, y bueno, pues sí, que se quede aquí en Morena. Si no, tampoco bien dice que no lo vamos a esperar, ¿no? Pues. De movidito, sigue. Así es. Este, Mario, muchas gracias. Gracias a ti, Nacho. Bienvenido, ¿eh? Ah, mucho gusto.